Hola a todos y bienvenidos a La Bitácora. Mi nombre es Laura Bonilla y señores navegantes les doy la bienvenida a una nueva travesía. Ayer o bueno, hace unos días les escribí en mis redes sociales, les pregunté particularmente en Instagram si querían que les contara un poquito de qué de mi vida a través de un video de 24 horas con La Bitácora y la mayoría de ustedes respondió que sí. Así que sí, les quise compartir un poquito un video de 24 horas con La Bitácora y quisiera que ustedes me dejen sus comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les parece que podría ser la próxima vez y ya. Así que bueno, pues ya les dejo el clip de aquí en adelante para que me acompañen en estas 24 horas y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bye! ¡Buenos, buenos, buenísimos días a todos! Ya por fin me pude despertar. De verdad, últimamente me está costando un montón, pero un montón. No se imaginan levantarme en las mañanas, pero ya, 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 ya lo prometo. Me voy a empezar a acostumbrar. Lo primero que tengo que hacer es desayunar. Para empezar nos encontramos con una mezcla de agua y leche suficiente para hacer una bebida caliente llamada chocolate. Para ello tenemos que agregar una o dos pastillas. Esto es al gusto de cada persona. Y luego simplemente dejamos que se cocine y se haga la magia. ¡Wow! Nanananananan chocolate de sol Nanananan chocolate de sol Nanananan chocolate de sol That's hockey marihueo Ok, tender la cama ya está check, pero hace falta algo súper importante que es alimentar a este pequeño. Miren Coco cómo está triste. Por Dios, no puede ser. Tiene hambre. Pero antes me toca hacer fila Para entrar al baño Si me pagaran por publicidad Vamos a usar Listerine Aliento fresco Cuando no me pagan por publicidad Simplemente vamos a usar un agua y un caño Y ya por fin está listo el coco Por fin está alimentadito Bien fortachón Listo, no les he contado ni siquiera Qué carajos vamos a hacer Porque necesitaba tiempo para alistarme y todo Resulta que tenemos que hacer varias cosas La primera es ir a tomarme unas fotos Por otra parte tenemos que ir a Un programa de radio El último programa de radio que voy a hacer con la universidad Con catarsis Luego tengo parcial El último parcial de inglés Porque estoy estudiando inglés Puede poder que está haciendo mucho calor Definitivamente hay gente que le pone el alma Y hace ejercicio Muy bien, muy bien Algún día lo haré yo Vamos, corre Bueno, otra de las cosas que tuve que hacer en mi día fue venir aquí a catarsis Hola Estoy con mis super compañeritos lindos, hermosos y preciosos Esto es solo para que queden el video En realidad no lo son Hola, seguidores de Laura Los queremos Hola, ¿cómo están? Quiero decirles que están haciendo un muy buen plan de seguimiento a Laura Porque se lo merece Es la más famosa de todos Si se lo merece Es la mejor Es la mejor octubre de Colombia Ay, qué bella ¿Se vas bien? No, no sé qué decir Saludo a todos Hay un jueguito que se llama ¿Qué probabilidad hay? ¿Lo han jugado alguna vez? ¡Uy, sí! O sea, lo que pasa es que tenemos Ay, no, me te haces así mal ¿Qué probabilidad hay? De que ahorita en el programa en vivo Saludes a alguien diciendo Querido cuchurrumi ¿Listo? Vale Un, dos, tres, dos ¿Has escuchado alguna vez la canción La Kemona? Uy, sí Uy, no Qué probabilidad hay que no De que en vivo en el programa digas ¿De qué bailas La Kemona? Un, dos, tres, tres ¡Uno! Antes de darle contextualización de la canción Marisol creo que tenía que decirnos algo Bueno, la verdad es que sí Quiero enviar un saludo Y quiero pues además cumplir con el reto Porque quiero mostrarles que yo sí tengo palabra No como otras personas Y quiero enviarles un saludito A mi cuchurrumi, hermosito Es un amigo que nos está escuchando en este momento Que se llama Felipe Álvarez Un saludo para él Bueno, chicos Yo ya tenía casi todo mi día planeado De verdad Sino que pues cosas pasan, ¿no? Siempre hay invitaciones nuevas Hay gente que te quiere gastar mal teado Los van a gastar mal teado Los van a gastar mal teado Supuestamente Siento que escogí un muy buen día para grabar Miren ese sol así bronceador Siento que va a salir acá como bien bronceadita Seriguañita ¿Por qué no salgo? Hola Aquí está saliendo Listo Ya estamos aquí en nuestro siguiente paso del día Nuestras super malteadas Quiero que cada uno muestre sus super malteadas La mía de gomitas Con Milky Way Chocorramos Deliciosa para un coma diabético Ahora ustedes Bueno Ok, pues ya no tiene nada No, pero es que ya se derretió toda Toda Lo sentimos Bueno, la mía no está tan derretida Pero miren Como yo no quería quedar en un coma diabético Pedí dinero No había nada O sea, vinimos Y era como De 50 toppings No tenemos 49 Algo así Literalmente Listo Tomar malteada Check Ahora Estoy haciendo una vuelta Que la verdad iba a ser como a eso de las 6 de la tarde Porque como les dije Tenía todo muy bien planeado Muy bien organizado Pero pues las cosas de la vida cambian todo el tiempo Amigos Pues les cuento que Me va a tocar no almorzar Porque no voy a tener tiempo No me va a alcanzar el tiempo Me demoré más de lo que esperaba en la universidad Pero ya hice mi vuelta Ahorita tengo que pasar por las fotos Que por cierto No sé si alcanzaron a ver Pero tenían una foto de Pautips Ahí como en la publicidad O sea, según la publicidad del lugar Me van a dejar tan linda como Pautips Así que vamos a ir a comprobarlo Recojo las fotos Y me voy para inglés Ni modos Me toca almorzar después de la prueba Yo solo espero No desmayarme Porque después de todo ese dulce de la malteada Yish Ush Ayayay Por fin En Transmilenio Súper espectacular Oh Que, que Momento ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Ahorita en un rato les mostré las fotos Eh, no sé si alguna vez las había aclarado Supongo que pronto ya lo asimilaron Eran fotos tipo documento O sea, no eran fotos así Tipo super modelo Con el cabello moviendo Y todo así Obviamente no Pero eran fotos de documento Y siento que sí me Me pusieron como más mona O sea, siento que tengo Que es como si tuviera el pelo pintado Y siento que me pusieron un pañeta encima Pero bueno, ya ustedes juzgarán Que tanto me parezco a Pautips En esas fotos que me tomaron Tenía dos alternativas Irme por el camino normal Donde la gente normal Y donde los carros Y todo eso O irme por el pasto Y adivinen Soy una mujer a la que le gusta la adrenalina Bueno gente, pues qué les digo Me tuve que recoger el cabello Para concentrarme Porque estaba haciendo Demasiado, demasiado calor en el salón Así que pues bueno Creo que funcionó La verdad, sinceramente Siento que me fue bien ¿Qué probabilidad hay De que vaya y me caliente Y me preparara mi almuerzo? Un, dos, tres, dos ¡Oh! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Me quedo acá esperando mi almuerzo Gracias Mientras tanto Ay Yo no me almuerzo Nada tan bello Como que te preparen el almuerzo Y bueno Este fue el resultado De las fotografías Juzguen ustedes Juzguen ustedes Qué tanto me parezco a Pautips A ver, a ver, a ver ¿Qué dicen? Voten, voten, voten ya En los comentarios ¡Hola! Bueno muchachos Para quienes no lo conocen Él es que cojones Por si no sabían Por si no me siguen En Instagram Vayan y me siguen ya Él es que cojones Y pues mientras llega Mi adorada persona Que estoy esperando Voy a seguir Con mi lectura actual Que es El perfume Mi hermana ayer me dijo Como Uy, ya se lo va a acabar Y López hace dos días Pues yo en general Leo un poquito lento Pero sí, efectivamente Con este Me ha ido muy bien Porque yo ya lo había leído Realmente es una relectura Pero este libro me encanta De verdad Creo que es mi libro favorito Entonces pues vamos a ver Ya por fin me encontré Con mi querido y hermoso novio Vamos a ir a un evento Y ahorita ya Los vamos a mostrar Pero resulta Que él me está ultrajando No, te estoy ultrajando Es una persona violenta conmigo Te estoy educando Es una persona violenta Violencia 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 psicológica Es violencia psicológica Eso es diferente No Resulta que él quiere Que hablemos en inglés Para probarme Y evaluarme Durante Pues Claro Tres horas Ay no Ya Es mentirosa Hashtag Pasca Pasca inglés Entonces yo le dije No Pues voy a grabar Mi pedacito del video Ahorita del vlog O si no Después No me deja ni hablar Porque en inglés Peque inglés ¿Quién? No 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 ¿Eso comienzas ahora? No ¿Qué probabilidad hay De que vayas A esa droguería Ok Y preguntas Si venden pizza ¿Listo? Listo Vale Un, dos, tres, dos Buenas noches ¿Ustedes venden pizza? ¿Ustedes venden pizza? ¿Pizza? Si ¿No? Si ¿No? ¿Ustedes venden pizza? Si No Pero a veces Se dice ¿No? Ah Que pena Bueno Gracias ¿Qué probabilidad hay De que te acerques a una persona de los de seguridad Y les preguntes en inglés Por un lugar Y que si no te saben hablar en inglés Como que te muestras desesperado Como Ay es que se no me entiende O algo así Pero en inglés ¿Listo? No Ok ¿Listo? Vale Vale Un, dos, tres, tres Dos Aunque en teoría no debía Él quiso hacerlo De todas maneras Se puso de rebelde Y se fue a hacer la broma Así que vamos a ver como le va Gracias 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 Lo que pasa es que yo estaba grabando Yo estaba grabando de verdad Y como que me di la vuelta en un momento Y accidentalmente toqué el botón de dejar de grabar Y entonces dejé de grabar Y vi el momento Y me pareció muy chistoso y todo Pero no quedó grabado Sino la última parte Entonces cuéntanos ¿Cómo te fue? Ay Demasiado chistoso Ojalá hubiera tenido una cámara oculta por acá Ay, sí Ya lo pensamos bien Yo me la dergale Y le digo Excuse me, I need a bathroom Y él Alberto Alberto No, no, no A bathroom Y él Un banco Un banco Y yo No, no I need a A WC A WC ¿Y el qué? ¿Una blusa? ¿Una blusa? Yo ¿En serio? ¿Sigo eso? Es cierto Él al principio no entendió que yo estaba hablando De ninguna manera O sea, el intentaba como Y ya después Y yo como No, yo no hablo inglés Entonces Y yo dije como Como Ah, ok Que es la partecita en la que se ve ahí Sí, sí, sí Y yo hice como I need to Ah, el baño Sí, hice como Oh, my God Yes, I'm so sorry Bye Hemos llegado A nuestro destino ¿Sí? ¿Está apareciendo yo O lo tú? Estás apareciendo tú Resulta que hoy Esta noche Va a haber un tributo A Bruno Mars Aquí hoy 31 de mayo Draft No sé qué Entonces nosotros quisimos venir Este es un bar muy muy chévere En realidad es muy bonito Muy espectacular Así que pues bueno Una de las cosas que me gusta de acá Además de la buena música Es que acá Mira Es autoservicio Servirte la cerveza Entonces Tú tienes una tarjeta Por favor ponla Ojo no me están pagando por esto Entonces ahí te dice cuánto tienes Te dice que tienes 0 litros consumidos Pero 2.28 litros Para consumir Tomas tu vaso Lo lavas Perfecto Y cuando está lavado Luego Viertes La cerveza En tu vaso Y entonces Te vas descontando Los litros Que vas tomando Es lo máximo Bueno chicos Ya les cuento Que ya acabamos de salir Del tributo A Bruno Mars Y ya vamos directo Pues ya a dormir A descansar Entonces muchísimas gracias Por haberme acompañado En este vlog De 24 horas Y hasta aquí La bitácora del día No olviden que yo soy Laura Bonilla Y recuerden Suscribirse a este canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Facebook, Youtube Twitter e Instagram Sobre todo en Instagram Amigantes Nos veremos En una próxima travesía Y sea Gracias por ver el video.